¿Qué te parece si recordamos lo que pasó en TheLeshow con Christopher? Dale, ¿qué pasó en TheLeshow con Christopher? A ver... El trato que yo tuve con la productora, con industrias musicales, ¿verdad? Entonces yo no tengo problemas con industrias musicales. Bueno, sí tengo problemas con ellos, pero por otras, otro tipo de cosas, ¿verdad? Hay cosas que no me gustan de la organización. Les pido, y esto quiero hacer un pedido así a todos los grupos y a todos los ciudadanos de este país, por favor, no los perros, vamos a respetar el tiempo de los otros, la puntualidad, el orden, la disciplina, ser personas responsables, por eso tenemos este país como está. Por favor, Nachera, vamos a poner las pilas, en serio, disciplina, disciplina es algo que necesitamos todos. La puntualidad se te dice a las 5, andate para las 5, se te dice para las 4 y media, andate para las 4 y media, ¿entendés? Eso es lo único que yo les pido a todos, a todos mis amigos, compañeros, a todos. Por favor, si tu empleado no está cumpliendo con el horario, no está siendo una persona responsable y comprometida, por el amor de todos los santos, ponerle una sanción, porque si no va a seguir haciendo en la misma manera siempre. Por favor, pido, por favor, pido, esto va para todos mis amigos, mis seguidores en el Instagram. Te fuiste, ¿cómo se dice? Te fuiste todito, Cristóbal. Curioso. Yo estoy en la otra mitad de mes, por ejemplo, pero por otra cosa. Lo que pasa es que justo ese día no estaba tomando mente ahí. Ah, por eso. Hoy tomé mucho. Hoy te veo muy tranquilo. No, ¿sabes qué pasa? Yo necesito sacar lo que tengo dentro y después ya no pasa nada. Es muy importante sacar lo que tengo dentro. Porque realmente si yo me guardo, o sea, de hecho que lo venía guardando hace mucho tiempo y lo venía conversando ya con ellos, eso, ¿verdad? Y bueno, ya no soporté más. Pensé, yo supuse, yo calculé que ellos al ver eso se iban a decir, eran siete. Hasta ese punto llegamos, vamos a cambiar, ¿verdad? Pero al final te rajaron, ¿eh? Bueno, no, eso es importante, eso es importante de aclarar. Ellos no me echaron a mí. Porque es así como... Ellos me dijeron, acercate y vamos a hablar de si seguís o no en KL3. Acercate y vamos a hablar. Pero acto seguido, me eliminaron del grupal. Y eso, eso sí fue algo que no me... Te están excluyendo, en pocas palabras ya te excluyeron. Yo creo que a ellos tampoco ya no les gustaba mi forma de trabajar porque creo que exijo mucho en el sentido de que... Bueno, yo tengo también un rango de tolerancia en el sentido de que si me tardas 15 minutos, media hora, te juro que te banco. Claro. Pero no me tardes una a dos horas y yo mientras tanto... Yo soy una persona que se maneja con agenda, cronometro mi tiempo, trato de optimizar lo máximo posible mi tiempo. Y la gente que me sigue en el Instagram, arroba Chris Jiménez, yo bajo ok, sabe mi día a día, sabe qué hora yo arranco, sabe mis actividades. Hay veces que muestro mi agenda. ¿Qué hora arrancás, por ejemplo? 4 y 20 AM. Todos los días. Todos los días. ¿Y qué haces? ¿Con control de veredas? Empiezo a trotar en la costanera. ¿En serio? 45 minutos de trote. Termino de trotar, lavo mi ropa, limpio la casa y ya comienzo con las actividades. Bueno, yo me pregunto acá, Ariel Senna, ¿qué opinás del problema que tuvo Christopher? Ya que es tu colega, digamos. ¿Vos estás de acuerdo con los reclamos que él hizo? ¿Te parece? ¿Vos lo harías también en tu caso? Estoy de acuerdo, sinceramente, porque hay muchos compañeros que están en la situación de su grupo y no respetan algunas veces. Yo cero estrés, yo no tengo problema, yo soy amigo de todo como hermano. No quiero tener problema porque después me dicen que soy creído justamente como dicen por él o como le tildaron sus compañeros. Entonces, para yo no meterme en ese problema, entonces yo no digo nada. Cero estrés. Yo me voy para hacer lo que yo quiero, me gusta. Entonces, sí, realmente hay que reclamar. Alfredo muchas veces ya dijo eso, se plaide. Manager de Santa Fe, Alfredo. Pero también la paciencia que tiene él. Gracias a eso seguimos hasta 10 años ya. Y vos, Yasuri, ¿qué opinás de la impuntualidad, Yasuri y Yamilé? Ay, yo estoy con Christopher porque es, la verdad, hay muchos que dejan. Yo, por ejemplo, en mi caso, en la época bailando, te voy a hablar, yo tenía ese problema con mi bailarín porque nos decían una y media y él aparecía a las dos. ¿Entendés? Y era ya ahí el conflicto y al final yo era la mala. ¿Entendés? Y estoy sinceramente de acuerdo con Christopher. Christopher, y decime una cosa. O sea, me imagino que ahora están con un proyecto musical nuevo. O sea, no te vas a quedar sin alguno. Eso es muy importante. Es algo que yo estoy muy contento con la productora de Industrias Musicales y con Cachorros de la línea 3. Estoy súper agradecido. De hecho, en la radio en la que yo estoy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, suelo agradecerle a ellos porque, y sigo pasando sus músicas, y porque ellos me motivaron otra vez a volver a la música. ¿Vos haces radio también? Sí, de lunes a viernes. Estamos haciendo radio también y trabajamos en las redes sociales y actualmente estamos también con proyectos musicales con distintos, con distintas personas. Hay distintos estilos porque ahora como que hacer un grupo no entendés lo que es lo que vamos a hacer. Porque no sabemos qué es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Exacto. El mercado musical cambió bastante. Está pegando también esto de los trappers. Los trappers y los rappers, ¿verdad? Que vienen con su estilo y están tratando también de imponer eso. Y está genial, me parece fantástico. Hay que hacer una mezcla de todo. Yo creo que hay que hacer una... O encontrar el punto medio.